Música Saludos, buenos días, pues ya estamos aquí Y se ve muy fuerte mi cámara, se ve que no había limpiado el que había tierra o algo A ver, ahí está Estamos aquí ya llegando al jale, este, un traficial que hay siempre para acá Y luego aflojé el cuerpo porque allá dijeron que a lo mejor no iba a haber jale Porque está lloviendo en Sacramento y va a estar lloviendo acá De hecho aquí ya viene la lluvia, viene en camino Vamos a cerrar algo de lluvia Solté el cuerpo, aparte que estuve enfermo en la panza anoche Pero gacho, feo Este, solté el cuerpo y a las cinco y media Me avisaron que veníamos para acá Dije yo, chale Pero bueno, aquí estamos, saludos, buenos días Pásenla bien Aquí estamos con mi compa Joel Compa Joel, mándenle un saludo a la gente de allá, de aquellos rumbos Buenos días amigas, yo ya desayunando, miren mi platito Yummy, yummy Y mi cafecito Saludas para todas las capricornios Levanten la mano Este, a Leo ya le di también su desayuno Ay papá, que ten chila Leo desayunó huevito con frijoles y chorizo Y ahorita le di una gelatina ya Porque se acabó su desayuno Se lo acabó todo, primera vez que me dejé el plato limpio Así que bueno, a darle Aquí andamos, este, vamos a agarrar lonche Déjense, agarra la cámara, ahí está Vamos a agarrar un poquito de lonche Este, aquí andamos, se ve en el edificio que está allá atrás Eso grandote, ahí estamos trabajando Y bueno, pues el día de hoy aquí andamos Este, seguimos en la, del lado de la bahía Y oye, me acabo de llevar una sorpresota Nos compramos dos odas de estas Que viene siendo de Medio litro Ahí está, medio litro Y resulta que este compa no la deja En tres baros por cada soda O sea, seis baros por las dos odas No manches, más taxis todavía Y no Iba a replicar, pero de repente dije Bueno, igual y Pero no, que pasada el lanza ¿Ustedes qué creen? O sea, aquí estamos tomando la hora de lonche Yo estoy, yo estoy aquí Había que ver, ¿cómo le hago? Lo volteé así Yo estoy, este, descansando en la red En la red Y aquí estoy yo Y ahí están mis compañeros de trabajo Están platicando de De, cuando les hablan de ser padrinos En la, en las fiestas Y que de repente A uno le piden Dos familias Le pidieron Al que está delaranjado arriba De la camioneta De aquí lado Le pidieron dos familiares Ser padrino Uno de comida Y al otro de música Mira que están hablando O sea, aquí estamos dentro de un garage En un parqueadero Estamos parqueados Sale por desfierro ¿Estás listo? Ok, vamos a hacer esto ¡Suscríbete al canal! Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que si estoy loco pero es por ti Y no me importa lo que piensen de mí Que salgo corriendo, que yo me río solo Que pego de brincos cuando yo te miro Que salgo corriendo, que yo me río solo Que pego de brincos No me importa que tenga castillos Menos que más de dragones El amor es tan sencillo Abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Dé un beso, beso, beso Beso mamá, beso ¡Chito! Solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? Que está bien chiflado pero muy enamorado Que yo soy un loco Que está bien zapado Que está bien chiflado pero muy enamorado ¡Aguas, aguas, ayúdame loco en la rueda! ¡Sí! ¡Venga, va! ¡Aguas, ayúdame loco! ¡No te loco! Loco, loco Loco, loco Donde quiera que tú quieras Loco, loco Loco, loco Loco, loco Donde quiera que tú quieras Loco, loco Estamos aquí subiendo un puente que está bien altísimo Que está para acá para la bahía Este es el camino viejo que cruza Sacramento Con la parte de la bahía Cerca de aquí está Concord O Enya Y este puente está altísimo Seguimos subiendo Lo pueden ver Este lado está el agua Esto en lo alto que estamos Este es el link Esta parte alta Ahí está Ahora sí vamos a Vamos a bajar ahora ¡Órale! ¡Yo! Ahí está Quiero mandar un saludo a todos nuestros fans Que están por allá Si los pueden ver Ahí están todos los fans Un saludazo a todos los fans Están acá con nosotros Aquí Ahí están todos los fans Salí van Voy a tratar de hacerles subir Porque vean Todos los fans Ahí están los fans Salen pues Lo vemos porque es como de acá Buenas tardes amigos Ahí viene mi guardaespalda Que no me deja ni a sol Ni a sombra Este Limpiando mi cuarto Ya no he hecho de comer Pero ya limpié la sala Y el comedor Me falta lagar poquitos trastes Y me falta mapear Nomás que estoy esperando Que se derma el lío Porque despierto No tengo No tengo la manera De cómo hacerlo yo sola Porque No quiero que pise el piso Mojado y se resbale Este bueno Me voy a poner a limpiar mi cuarto Y dormirlo Mapear Aspirar Y al último la cocina Y a ver Qué hago de comer Later Say later Limpiando mi Buttons Limpiando mi Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video